Bienvenidos, queridos estudiantes, el día de hoy a su clase, ¿Cómo tener un perfil profesional exitoso? Soy Cristiana Novoa, su profesora de PASE. Y bueno, antes de empezar, les voy a dar una breve introducción de lo que vamos a ver en clase, y es que el perfil profesional se construye con el tiempo y la experiencia. Esta clase te ayudará a enfocarte en los pilares fundamentales para construir tu marca personal en un mundo profesional de una manera sostenible. Además, identificaremos la importancia de la reputación y tu red de contactos. Y pues, para empezar, les voy a contar un poquito sobre mí. Yo soy Cristina Novoa, me pueden decir Cris Novoa. Soy una profesional y me gradué en Comunicación y Relaciones Públicas. Me gradué en el 2006 de la Universidad de San Francisco y tengo una maestría en Tecnología Educativa y Competencias Digitales. Tengo más de 10 años de experiencia en lo que es comunicación y estrategia, relaciones públicas y gestión de eventos. Considero una persona creativa, me encanta la producción audiovisual y también soy locutora de radio. Y actualmente, soy coordinadora de la red de graduados de USF Coalumni y ustedes deben conocer, si ya son graduados de la universidad, pues somos la red de graduados de la mejor universidad del Ecuador y también soy profesora de PASE. Les invito a que escandee el código QR que tengo aquí para que conecten conmigo, me mandan un mensajito. Hola, soy Fabián y pues quiero conectar contigo, soy tu estudiante. Así sé quiénes son y nos vamos conectando por esa vía. Siempre estoy abierta a sus preguntas y pues mi oficina está siempre abierta para ustedes. Mi correo, me pueden contactar por cualquier vía. Aquí estoy para ayudarles. Y bueno, el día de hoy para hablar sobre el perfil profesional y los pilares, vamos a revisar cuatro pilares fundamentales. La marca personal, la reputación, networking y redes sociales. Esos son los cuatro puntos que vamos a ver el día de hoy y vamos a empezar. Con marca personal. ¿Ustedes qué piensan que es la marca personal? Cuando escuchan marca personal, piensan en ustedes, piensan en marca, ¿no es cierto? Quizá en Coca-Cola se les viene a la mente marca, ¿no? Son marcas fuertes. Porque sí, la marca personal es como una marca en un producto, ¿no es cierto? Es lo que dice de mí o lo que quiero decir. Entonces vamos a entrar un poquito en lo que es la marca personal. Y les voy a leer. Pues la marca personal es el proceso de definir y promocionar lo que te representa como individuo. Es el resultado de las experiencias, las habilidades y los valores que te diferencian. Y se construye día a día y existe desde que nacemos. Es la manera en que te percibe el resto de personas gracias a cada acción que llevas a cabo, comunicas, transmites a diario, tanto en tu entorno digital como en el offline. O sea, tanto lo que tú compartes en clase, en tu trabajo, como compartes en tus redes sociales. Y pues es importante que entiendas esto. Es la huella que tú dejas en los demás. Es la impresión, esa cosita especial que a veces uno deja o cuando te conoces a alguien y te llevas una buena impresión. Esa es una marca personal. Pero la marca personal también se va construyendo, ¿no es cierto? Son varias áreas donde tú puedes estar presente con tu marca. Y por eso hay componentes, ¿no es cierto? Entonces es tu identidad profesional, son tus habilidades y competencias, son tus valores y tu pasión. Es la reputación que vamos a hablar más adelante y tu credibilidad. Es importantísimo que la gente que cree de ti, creen en ti y pues qué reputación tienes. Y como nuevamente les repito, es la presencia en línea y offline. Cuando hablamos de en línea es justamente tu presencia en redes sociales, que también vamos a hablar más adelante, que es muy importante. Y bueno, yo cuando escucho marca personal, pues es inevitable pensar en esto, el cuarteto de Liverpool, que yo soy segura que saben quiénes son, quién en el mundo no conocen, ¿no es cierto? Quién en el mundo no los conoce, no los he escuchado, no ha bailado con su música. Y es que sí, los Beatles para mí son un paso excepcional de marca y de marca personal. Cada uno de ellos, pues tenía una marca fuertísima y juntos, pues aún más. Les voy a compartir este video para que ustedes tengan un ejemplo y bases importantes de lo que es la marca y por qué es importante diferenciarse del resto. Así que aquí les comparto este video. ¿Qué tácticas de marketing usaron los Beatles? Uno, construye una marca. Los Beatles entendieron que para diferenciarse no bastaba con tener buenas intenciones, sino un estilo novedoso de ser y de actuar en el escenario. Dos, no dejes de innovar. Escuchar la música de los Beatles es como dar un paseo a través de géneros y estilos musicales que van desde las baladas hasta el rock psicodélico. Tres, elige bien a tus socios. Ser un Beatle fue cuestión de mérito. Los cuatro integrantes compartieron una misma visión. Cuatro, ten una responsabilidad social. No solo eran músicos, también eran promotores de la paz y así lo demostraron en algunas de sus canciones. Cinco, rompe esquemas. Los Beatles rompieron el status quo de la música, introdujeron nuevos ritmos, instrumentos atípicos y realizaron experimentos en su música y en sus actuaciones. ¿Quieres conocer los otros tips? Revisa la nota completa aquí. Y bueno, sí, los Beatles, cuando te dices marketing, sí. Nosotros somos un producto y tenemos que marketingarnos, tenemos que vendernos. Pero no necesariamente el marketing es vender algo que no somos. No es mentirle a la gente. ¿Sabes qué es el marketing? Es potenciar lo que nosotros somos para vendernos mejor, para tener mejores oportunidades, mejores salarios, ¿por qué no? Mejor, pues todo mejor, mejores socios. Y sí, algo que hicieron los Beatles, que yo creo que es la base de la marca personal por la que debes diferenciarte. Es innovar, romper esquemas, salir de la caja, ¿no? Y ser diferente. Y eso está en ti. Entonces, aquí vamos a ver, pues, las bases de la marca personal. Es obviamente el autoconocimiento. Tú no puedes venderte si no te conoces. Tú no puedes tener una marca personal si no sabes quién eres. Entonces, el autoconocimiento es fundamental. Y el autoconocimiento es algo que tú lo vas a hacer durante toda tu vida, ya que no eres el mismo ahorita que vas a ser aquí en 10 años. El autoconocimiento es diario. Y siempre es saliendo un poco de la caja, saliendo de tu zona de confort, ¿no es cierto? Porque a veces es muy cómodo diciendo, yo soy bueno en esto, no soy buena en esto. Pero siempre es importante probar y conocerte. Segundo es la identidad. ¿Quién eres? La consistencia. Con ser consciente, consistente en todo lo que haces, en prepararte, en conocerte justamente, en saber a dónde vas. Visibilidad, que es que te vean, que estés presente, que la gente te tenga en mente. Tener un propósito, que es importantísimo. Los virus tenían un propósito, ¿no es cierto? Eran los embajadores de la paz. Entonces, ese era su objetivo de vida. Eso era lo que llevaba, su mensaje al mundo. Y por último, ser auténticos. Como les digo, esta marca personal no está sino en ustedes y dentro de ustedes. No tiene que inventarse, está ahí. Solo tienen que saber descubrirla. Y pues, ¿por qué no sacarla a flote? Los resultados cuando tienes una marca personal poderosa, pues obviamente es que te diferencias del resto. Tú no eres una persona normal o común. Tú te estás diferenciando, te destacas. Obviamente, das confianza, das credibilidad, algo que es importantísimo a nivel profesional, que la gente cree en ti. Y obviamente, el control de tu imagen. Es importante que ustedes sepan que la marca personal va ligada a la imagen. Pues, ustedes ven, nuevamente regresamos a los virus, la imagen de los virus, ¿no es cierto? Ellos eran también disruptivos en su imagen y siempre estaban a la vanguardia. La imagen es importantísima. ¿Cómo quieren ustedes representarse ustedes mismos? Bueno, pues, con su imagen. Desde cómo se visten, a cómo se paran, a cómo hablan. El networking. Vamos a hablar más adelante de algo tan importante que es el networking y que todo el tiempo estamos hablando. ¿No es cierto? Ustedes seguramente ya lo han escuchado 10,000 veces en sus clases. El networking. El desarrollo profesional y personal. Y las oportunidades que obviamente van a llegar. Porque el momento que ustedes tienen una marca personal poderosa, pues, las oportunidades van a llegar a ustedes. Y pues, algo que no podemos dejar de lado, que ya les dije, es la reputación. Porque todo está conectado. O sea, entonces, digamos, marca personal. Ahora vamos a ver lo que es la reputación. Y sí, la reputación es, ¿qué creen ustedes? Seguramente han escuchado muchísimo hablar sobre la reputación. Pero sí, es, ¿qué dice la gente de mí? Y para tener una reputación no es que la gente dice, yo tengo que hacerles decir lo que quiero que digan de mí, ¿no es cierto? Y eso es teniendo, pues, coherencia con mi marca personal. La reputación de una persona se relaciona con la percepción que los demás, sean sus compañeros, sus profesores o familia, se forman sobre ese individuo aún sin conocerlo. Este concepto en sí mismo no es más que la idea de lo que los demás tienen sobre alguien determinado, sus proyectos y sus construcciones. Y se trata de la percepción que las personas tienen de un profesional y lo que este proyecta y construye a lo largo de sus años. Mientras ustedes van a salir al mundo profesional, quizás ya están trabajando, ustedes ya están construyendo su reputación. Un médico, un odontólogo, todos tenemos que construir una reputación positiva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque queremos que la gente hable bien de nosotros. Hable y hable bien. Bien, siempre es importante también aclarar que siempre vamos a tener nuestros detectores, ¿no es cierto? Nuestros enemigos por ahí, los haters, como dicen algunos, pero bueno, que sean pocos y que ustedes estén seguros de lo que están construyendo y de que su marca personal va justamente ligada a su reputación. Las dos se alimentan y las dos van de la mano. Si ustedes construyen una buena reputación, pues de la mano va una buena imagen de marca personal. Y así, ¿no es cierto? Y aquí les comparto una breve frase de Warren Buffett, que es un empresario, que dice, se necesita 20 años para construir una reputación y cinco minutos para arruinarla. Y es que sí, a veces uno puede cometer errores, ¿no es cierto? Hay errores grandes, errores pequeños, hay errores garra bajar, garra bajar, garra pagares, que son difíciles de componer. Recuerden, pues alguna vez, no sé si se acuerdan, un alcalde que alguna vez salió por ahí con tomado los tragos. Es como, ¿y eso cómo dañó su reputación? ¿Cómo dañó su credibilidad? Recuerden, piensen, ¿no es cierto? Eso fue un video viral. Entonces, ¿cómo puedes tú construir una buena reputación? Y obviamente, están las redes sociales también, que lo vamos a ver más adelante. Networking. Entonces, ya vimos, marca personal, tenemos, ¿no es cierto?, la reputación, y tenemos el networking. Esa palabra que hemos escuchado desde el día uno, ¿no es cierto? El networking. ¿Qué es el networking y por qué es tan importante? Es que el networking es la red de contactos que tenemos nosotros. Y esa red de contactos, así como la reputación, así como la marca personal, va creciendo con los años de experiencia. Cada vez que trabajamos con alguien, cada vez que ayudamos a alguien, cada vez que llegamos a alguien mediante un mensaje, quizás, de nuestras redes sociales, ese es el networking. Hoy en día, las redes sociales, que ya vamos a hablar más adelante, pero las redes sociales nos permiten tener una red de contactos inmensa. Y tenemos redes de contactos offline, en las redes sociales, como tenemos redes de contactos aquí, en la oficina, en tu trabajo, en las clases. Y esas redes de contactos deben hablar positivamente de ti. Tú siempre debes pensar en que a tu red de contactos le debes haber servido, le debes haber tratado bien, hiciste un buen trabajo. No hay peor mala reputación que una persona salga de un trabajo, por ejemplo. He conocido casos de chicos que llegan al trabajo el primer día y no les gusta. Leyeron, aplicaron, pasaron un proceso. ¿Qué pasó? No les gustó el trabajo. O no sabían a lo que iba. Y renuncian al día uno. Ustedes saben la percepción que deja eso a la empresa, a la persona que te contrata. ¿Creen que van a tener una referencia? ¿Creen que esa persona les va a dar una buena referencia? Y las referencias salen de networking. Uno se ve bien construido. Es importantísimo que tenga buenas referencias. Y esas referencias salen de su networking. Entonces, es importante que tengan en cuenta esta palabra, el objetivo de tener el networking y quiénes queremos que sea nuestra red, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los propósitos y los beneficios de tener una red de contactos, un networking? Y es obviamente las oportunidades que pueden llegar a ti de empleo para que puedas desarrollar carreras, nuevas oportunidades, quizás de becas, de maestrías, no sé si quieres, depende de lo que tú quieras a futuro. Por ejemplo, si estás emprendiendo, el tener una red de contactos es una excelente manera de conseguir socios, de conseguir colaboraciones, quién sabe, capaz un capital semilla, ¿no es cierto? Y también, al tener un networking, te ayuda a tener acceso a información que no está de la mano, no es fácil a veces conseguir, sino que alguien comentó, alguien habló, y ahí te enteras de esas cosas. Entonces, este networking te ayuda a tener acceso a información que te puede dar recursos. Obviamente, te da visibilidad y reputación, obviamente, nuevamente, volvemos a esa palabra. Y la red, también el networking es una red que te puede ayudar de una manera emocional y motivacional. ¿Por qué? Cuando tú te rodeas de personas que creen lo mismo que tú, que quieren lo mismo que tú, que tienen los mismos valores que tú, pues, eso te motiva cada día a ser mejor y pues a seguir creciendo. Entonces, a veces muchos de los estudiantes me dicen, ¿dónde? ¿Pero cómo hago networking? No sé, no sé por dónde empezar. Yo no tengo, no conozco a nadie, mis papás no son de aquí, soy de, soy de algún lugar foráneo, ¿no? No, no es cierto, vengo de alguna provincia, yo no conozco. Pues, la red de contactos se construye, no es de la noche a la mañana, sino que uno va construyendo, ¿sabes cómo es eso? Asistiendo a eventos. Una vez que ustedes se gradúen en la oficina de alumnos y hace un montón de eventos presenciales, la universidad hace un montón de eventos. Sigan asistiendo, vengan a las charlas, manténganse en contacto porque eso les ayuda a hacer crecer su red de contacto. Participen, por ejemplo, en ferias, en eventos de su industria, en plataformas como LinkedIn, que vamos a hablar más adelante, y pues participen hoy aquí en la universidad en todo lo que son los clubes. Ustedes seguramente y espero que hayan participado de ese hermoso beneficio que te da la universidad. Los clubes te dan una red de contactos increíble porque el día de mañana ese compañero que fue tu amigo en el club de yoga va a ser tu amigo también en tu vida profesional. Entonces, eso crean tus redes de contacto. Asiste a eventos sociales, profesionales, embajadas, ve a los eventos y haz crecer tu red profesional. Siempre, pues obviamente, con una buena marca personal, tu buena tarjeta, tu buena presencia, con eso vas creciendo tu red profesional y te va a abrir nuevas oportunidades. Y vamos al último punto que son las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Se han venido para romper esquemas y las redes sociales, pues obviamente son una arma de doble filo. Hemos visto que se hacen virales videos que quizás no queremos. A veces podríamos ser parte de algo que no queremos ser en redes sociales, ¿verdad? Y sí, son una arma de doble filo y por eso hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Y a veces me preguntan, pues bueno, quiero tener redes sociales, quiero venderme mejor, te hago LinkedIn, quiero Facebook, quiero Instagram y yo te digo a ti, cuando tengas una red social, piensa bien a quién quieres llamar, quién quieres que te vea, quién quieres que te lea y en base a eso tú puedes pensar qué red social abrir, cuáles son tus objetivos y una vez que tengas muy claro eso, pues abre tu red social, ten contenido, comparte cosas importantes y nuevamente sea auténtico y disruptivo con todo lo que haces, con un objetivo, claro, obviamente, porque las redes sociales te pueden abrir un montón de oportunidades. Y sí, LinkedIn, para mí la red social en donde debemos estar todos y activamente, no sé cuánto tiempo, no sé si ustedes entran al LinkedIn a diario, yo soy de las personas que estoy con mi página de LinkedIn abierta, es una fuente de información inmensa para el trabajo que yo hago, me contacto con mucha gente por LinkedIn y eso que yo creo que podría ser más activa en LinkedIn, no soy una persona que estoy compartiendo mucho contenido, mucha información, porque quizá ese no es mi objetivo, mi objetivo en LinkedIn es conectarme con personas y eso me ha ayudado muchísimo, entonces yo les invito a que revisen su LinkedIn y lo vean desde una persona, desde una parte externa, ¿no? Cómo está construida, qué vende, qué quiere y tenganla activa. Y sí, en LinkedIn ustedes pueden encontrar oportunidades increíbles de trabajo, de colaboración, pueden también conseguir ser personas de líderes de opinión, ¿cierto? pero obviamente siempre regresando a cuáles son sus objetivos. Si ustedes quieren abrir una red social, pues es una fuente de oportunidades, pero tengan muy claro su estrategia, su público y sus contenidos. Organicen los contenidos que van a sacar, organicen qué tipo de contenidos y pues sean activos. Yo les invito que un poco exploren LinkedIn, ingresen, disfrútenla y les juro que les va a gustar. Además tienen un montón de recursos de educación profesional que ustedes pueden coger. Son cursos que están dando todo el tiempo, a veces son gratuitos, así que aprovechen esos herramientas porque en verdad que es muy bueno. Y bueno, yendo un poquito a puntos de las redes sociales de LinkedIn especiales que pues obviamente te da accesibilidad y conectividad global, no solo te están viendo localmente, es una red mundial con millones de millones de usuarios, entonces ahí hay oportunidades a nivel global, aprovechenla. Puedes dar visibilidad de tu marca personal quién eres, puedes conseguir oportunidades de empleo, de colaboración, como les digo, actualización y aprendizaje, hay un montón de cursos que pueden ustedes conseguir ahí. Es importante que ustedes mantengan sus relaciones, entonces, cómo se relacionan con sus seguidores, cómo se relacionan con las personas que quieren contactarse, no es cierto, no tengan miedo. Yo he conocido casos de chicos que han entrado a LinkedIn y querían un trabajo en especial y mediante LinkedIn consiguieron el contacto del CEO, del gerente y se contactaron y lograron ese trabajo que ellos querían. Entonces, no tengan miedo a relacionarse y a pedir y ser amigos y mandarles información porque por ahí empieza perder el miedo, ¿no es cierto? Salir de esa zona de confort. Obviamente, siempre es importante participar en las comunidades profesionales, hay un montón de comunidades que tienen intereses comunes de cosas que a ustedes también les puede interesar y eso te puede también crear esta red de networking online. Nuevamente, regresamos a que la imagen en LinkedIn te da credibilidad, o sea, todo lo que tú haces, lo que tú eres y reputación y obviamente, pues, eficiencia en el tiempo. Es algo que te ahorra muchísimo tiempo, te puede dar un montón de ventajas, así que les invito a que por favor entren a LinkedIn, conecten conmigo, empiecen a navegar, empiecen a utilizarlo porque ustedes ya están en su segunda carrera y pues esa herramienta puede ser para ustedes un factor muy importante dentro de su vida profesional. Y bueno, creo que, espero no haberles aburrido, no sé cuánto tiempo voy a, pero está bien, vamos a entrar ya en un ejercicio ya para cerrar esta clase y creo que es importante, ¿no es cierto? Quizás a uno reciba un montón de información y pues les voy a dejar que ustedes mismos lo dijeran, lo canalicen, vamos a hacer un ejercicio, quiero que ustedes todos saquen una hoja y un papel, mejor si es un cuaderno, una agenda que ustedes no vayan a votar, un lugar donde pueden mantener este escrito común, ¿no es cierto? Nos dieron nuestros cuadernitos, ese cuadernito donde escribiste todo de tu agenda del año, ve ahí y comienzamos a responder las siguientes preguntas. Yo les voy dando las preguntas y ustedes por favor las van respondiendo. Vamos a demorar unos minutitos más y con esto terminamos. Muy bien. Ahora, vamos a comenzar. Quiero que respondas. ¿Quién eres? Y esto puede ser soy comunicadora, me gusta hacer radio, me gusta montar bicicleta, ¿no es cierto? ¿Quién eres tú? Escribe. Ahora, ¿para qué eres bueno? ¿En qué te destacas? ¿Eres bueno en herramientas de Excel? ¿Eres bueno diseñando? ¿O eres una buena persona relacionándote con otras personas? ¿Qué, en qué o para qué eres bueno? Piénsalo y escríbelo. Muy bien. Ahora, ¿para qué te buscan? ¿Te buscan tus compañeros porque eres bueno resolviendo problemas? ¿Te buscan tus compañeros porque eres un buen líder? ¿Te buscan tus compañeros o tus profesores porque sabes resolver ciertas cosas? ¿Tus papás por qué te buscan? ¿Tus amigos? Piénsalo, escríbelo. Ahora, ¿qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que te hace destacar del resto? Si estás parado al lado de alguien que tiene exactamente tu mismo título, tus mismas notas, ¿qué es eso que a ti te diferencia del resto? Piénsalo y escríbelo. Ahora, esta es mi pregunta favorita y hubiera querido que alguien me lo hubiera preguntado cuando me gradaba de la universidad. qué quieres ser en 10 años, cómo te ves de aquí en 10 años, te ves con la empresa, te ves viviendo en el exterior, te ves casado con hijos, te ves con tu fundación, qué es lo que tú crees que va a ser de aquí en 10 años o qué es lo que quieres, cómo te proyectas tú. y ahora por último y no menos importante, qué es eso que te motiva a ti todos los días al ir al trabajo, qué es eso que te motiva a ti todos los días de levantarte, qué es ese propósito que tú tienes en la vida que te hace motivarte y ser feliz todos los días, búscalo, encuéntralo y escríbelo. Y recuerda, la marca personal, lo que tú eres, lo llevas dentro de ti, sea auténtico contigo mismo, con tus propósitos y valores, descubre quién eres y sé un profesional exitoso. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Gracias. 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 Gracias.